son exactamente estos me dolieron mucho la verdad pero le dolió mucho más a muchísimos de ustedes me han hecho un montón de entrevistas y no voy a decir que todas pero si en su gran mayoría es el mismo disco, rayado preguntan las mismas cosas y luego al momento de publicarlas no es que tergiversen las cosas pero si cortan mucho de lo que yo digo cambiando completamente el matiz el contexto de mis palabras entonces eso realmente me molesta no son todos pero si varios es por eso decido hacer este video soy un mal ejemplo por... para sus hijos por haberme puesto esto ¿cierto? ¿cómo así que soy un mal ejemplo? como lo puse en una publicación en Facebook este... el problema no soy yo que me puse tetas el problema es de muchos padres que quieren chutarle la responsabilidad de educar a influencers como yo es que el ejemplo, un mal ejemplo el ejemplo ustedes lo tienen que poner en casa ¿a ustedes cómo se le ocurre que un desconocido en internet tiene que criarle a los hijos? tiene que darle ejemplos a sus hijos ustedes son los que se tienen que fijar qué es lo que está viendo sus hijos si sus hijos son tan huecos mentalmente y me perdonarán la expresión tan idiotas de hacerlo que un desconocido haga en internet el problema son sus hijos y ustedes como padres deben prohibir que sus hijos vean idiotas como nosotros ¿cierto? ahí está la solución de las cosas voy a decir ejemplo ¿listo? yo les voy a dar ejemplo miren esta cama miren esta cama toda blanquita ¿cierto? no hay nada no importa nada ahora miren la cama toda esta blanquita pero hay un perro punto negro ¿sí o no? nadie se va a fijar en lo blanco de la cama pero sí en el punto negro digamos que el punto negro son mis tetas lo único que he hecho mal que no sé mal de qué yo acaso le fui a arrancar las tetas a tu mujer a tu mamá a tu hermana a nadie le hice daño ¿cierto? entonces digamos que estas tetas son lo único que yo he hecho mal y ya por eso todo el mundo tratando de crucificarme qué mal ejemplo que no sé qué qué hijueputas pero todo esto blanco qué puede venir siendo tengo 10 perros todos adoptados y rescatados varios sin pata porque nadie los quería he salvado cientos de perros ayudo 43 no sí 43 fundaciones mes a mes destino el 30% de todos mis ingresos a donaciones le di una casa a una señora que ni siquiera conozco pues le di gran parte de la casa y a ver por qué ninguno de estos medios maricas me entrevistó cuando pasó eso ¿qué influencer hace eso? sino que ustedes son unos hijos de puta que les gusta el amarillismo ustedes son unos desgracias que siempre quieren estar destruyendo a la gente conmigo quedaron mamando toda esa exposición que ustedes me dieron par si ustedes nos miran la cantidad tan absurda todo esto blanco es como les digo las ayudas que hago es que ni para qué me voy a poner a hacer todas esas cosas yo hago yo hago todo absolutamente bien yo ni con mi contenido ustedes cuando me ven molestando a alguien que no sea mi círculo social cuando me ven metiéndome con alguien cuando me ven en una polémica yo soy un puto ejemplo a seguir pero ahora sí todos ustedes uy no este man se puso tetas es un mal ejemplo todos están viendo este cosito negro porque qué más he hecho ahí son ustedes los hijueputas bobos y como les digo a mí no me interesa ser ejemplo de nadie pero si hay alguien que podría ser un ejemplo soy yo no es mi responsabilidad y yo no es mi